¿Por qué no usas los calzones que te compré? Me gustan mis truces. Son horrendas. Ay, me gustan. Oye. ¿De qué más? ¿Jazmín qué? Este era el hotel favorito de mis papás. Y tú me consiguieron. ¿Cuándo me hicieron? No sé, Héctor. Hay gente que sí se acuerda. Hay gente que coge poco. ¿Tú coges mucho? Héctor. Yo soy sexy. No me digas, señora. ¿Ya sabes? Club Sandwich. ¿Tú? Sandwich. ¿Club? No, solo sandwich.